Es una denuncia penal que radicó una señora el día de ayer, una señora de apellido Fernández, la cual mencionaba en su denuncia que había sido agredida o viene ya desde hace un tiempo prolongado, viene siendo agredida por su pareja, un hombre de 31 años de edad, de profesión en empleo policial y numerario de la comisaría segunda local. En relación a ello, en la denuncia plasma que tiene un hijo en común y que hace un tiempo viene siendo maltratada, por supuesto, maltrato psicológico y en algunas ocasiones maltrato físico. Y un punto desencadenante fue en el día, vendría a ser antes de ayer, cuando fue víctima de una agresión física que no le causó lesiones. Eso fue el punto que la llevó luego a hablar con los familiares y dirigirse a esta dependencia, donde se le resolvió la denuncia penal como corresponde, se le comunicó en forma inmediata al fiscal de turno, el doctor Gilardegui, que a su vez procedió a la citación en forma inmediata de la mujer a la sede de la fiscalía, para ratificar la denuncia que había efectuado acá en comisaría, y posteriormente dispuso algunas medidas relacionadas a la causa, como confección de algunas actas de contratación, inspección ocular de los lugares de los hechos, y asimismo de la elevación de la causa para su posterior prosecución hacia la sede de la fiscalía. Eso ya todo fue cumplimentado, y bueno, ahora seguirán los pasos procesales correspondientes, ya con la disposición del fiscal de turno, como menciona el doctor Gilardegui. ¿Estaban conviviendo ellos? Sí, conviven ya desde hace un tiempo, ya un tiempo prolongado, así que en una vivienda del Carlos Verde. ¿Cuánto hace que viene esta joven sufriendo esto? No, no puedo especificar bien el tiempo, pero sí dice por los manifiestos propios de ella, es un tiempo largo que viene sufriendo esos maltratos.